El Gobierno Nacional emitió el decreto que flexibiliza las restricciones por la pandemia del coronavirus desde este viernes 1 de octubre, que incluye, entre otros puntos, que el uso del tapabocas deja de ser obligatorio al aire libre. No obstante, la Secretaria de Salud de Necochea, Ruth Calle, sugirió que continúe utilizándose hasta que la Organización Mundial de la Salud informe el fin de la pandemia. El Ejecutivo Nacional advirtió que las actividades deberán realizarse según los protocolos y las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán establecer medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales. Sigue vigente, por otra parte, la necesidad de mantener distancia social de al menos 2 metros entre las personas, ventilar los ambientes en forma adecuada y constante y también higienizarse las manos frecuentemente. También el uso de tapabocas en espacios compartidos, cerrados y abiertos. Pero el nuevo decreto advierte que ya no será necesario cuando se circule al aire libre a más de 2 metros de distancia de otras personas. La Ciudad de Buenos Aires, Salta y Jujuy adelantaron que mantendrán por ahora la obligatoriedad del tapabocas. Córdoba, como muchos otros distritos, advirtió que se reserva las definiciones y en otras 11 provincias, en cambio, dejará de ser obligatorio al aire libre. Las nuevas medidas, entre otras, son las siguientes. Los viajes grupales de egresados de estudiantes o similares deberán contar con autorización de las jurisdicciones provinciales de destino y permanencia. Todas las personas integrantes del contingente deberán contar con un test de antígeno negativo al embarcar y al regreso deberán realizar un test de antígeno previo al abordaje del transporte de regreso. En los viajes grupales de jubilados, todo el contingente deberá presentar esquema de vacunación completo ocurrido por lo menos 14 días previos al inicio del viaje. La Administración Nacional de Aviación Civil comenzó a informar también sobre las rutas que están habilitadas. Los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores correspondientes. Solo estarán dispensados del deber de asistencia al lugar de tareas con carácter excepcional, personas con inmunodeficiencia, con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis, pacientes oncológicos y trasplantados, también personas con enfermedades oncohematológicas, con tumor de órgano sólido en tratamiento y trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos. Se establece también la presencialidad en el trabajo para los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades de la Administración Pública Nacional.